El hashtag SOSD por Guadá se convirtió en trending topic en la noche de este lunes. La quedada organizada vía redes sociales por los aficionados logró dar visibilidad a este llamamiento para evitar la desaparición del deportivo Guadalajara. Más de 10.000 tweets con el hashtag SOSD por Guadá se subieron a las redes durante las últimas horas, entre ellos de varios jugadores y exjugadores de la entidad morada, así como muchos aficionados. El pico de tweets se produjo alrededor de las 10.20 de la noche, cuando el hashtag reivindicativo llegó a ser el segundo más inscrito en España. Todo con el fin último de evitar la liquidación de un club con más de 70 años de historia y que desde el pasado mes de enero se haya en concurso necesario de acreedores.